La Secretaría de Producción de Maipú Bueno, desde la Secretaría de Producción de Maipú informamos que el 10 de noviembre el señor Intendente Matías Rapalina ha firmado un acuerdo después de un diálogo ameno y constructivo con la familia Moreno para producir el traslado de todo el contenido que está en el lote en la calle San Martín entre Chacabuco y Caqueguicul para ser trasladado a lo que es un predio del CIP Maipú sobre Ruta 2 Bueno, esto es una demanda que teníamos del barrio Villa Baneri y de la población para llegar a algún tipo de acuerdo de erradicación de esa zona y bueno, un feliz diálogo del Intendente con la familia Moreno se ha proyectado hacer un nuevo reciclaje en el sector del CIP de Maipú Tenemos que entender que todo este tipo de empresas que son lícitas y que en un lugar bien ubicado produce un agregado valor en la reutilización y en la reformación de la materia prima de desechos y que cumple una función a nivel social Como todos sabemos en Villa Baneri se están produciendo en estos momentos mejoras de cloacas, mejoras de luz, instalaciones entonces todo ese paquete de mejora en la logística y en el hábitat con este tipo de traslados se van a agregar lotes y se va a agregar una mejor hábitat para todo lo que es el barrio de Villa Baneri Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.